Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme al programa. Bueno, justamente ahora vamos a charlar de un tema que en Neuquén estapa, ¿no? Porque ya se anunció y se confirmó, de hecho, la visita del presidente a Vaca Muerta, a Neuquén, justamente para poder anunciar desde algún yacimiento, desde algún pozo, allí en nuestra meseta, ¿cuáles van a ser las precisiones? Entonces, en principio, ¿ustedes tienen una opinión formada, han estudiado el tema y de hecho han salido a comunicar una serie de propuestas para este esquema? Bueno, la opinión del Instituto Mosconi se tradujo en un comunicado que ustedes mencionaron, que salió precisamente el viernes de la semana pasada. Nosotros vemos un esquema poco claro, un esquema del cual se viene, el Plan Gas 4, del cual se viene hablando desde mayo de este año, bajo la administración energética del señor Lancián y del ministro Culfas. Y bueno, estamos en octubre, ha cambiado esa conducción energética, hay un nuevo secretario de Energía, no sé si todavía está el equipo armado funcionando, porque no tengo noticias de quiénes son los subsecretarios de hidrocarburos o de cada área, es decir, pero veo que, o vemos que el programa Gas 4 sigue adelante. Entonces lo que resta es saber qué características concretas tiene, cómo se publica o cómo se anuncia oficialmente y cómo se transmite a la prensa y a la población en general este denominado Plan Gas 4 de estímulo. Ahora, nosotros creemos que la producción de hidrocarburos no puede ser una producción crónicamente subsidiada, como lo es la producción de hidrocarburos en la Argentina. Esto no se corresponde con la historia energética en nuestro país, y entonces creemos que cuando se da un subsidio en una situación en la cual la Argentina tiene un déficit fiscal formidable y que todavía no tiene presupuesto aprobado para el año 2021 y todavía tiene una negociación pendiente con el Fondo Monetario Internacional, hay que ser muy precisos, hay que ser muy claros y establecer bien cuáles son los objetivos perseguidos y cómo se van a medir esos objetivos perseguidos, en este caso de producción de gas natural. Por otro lado, hemos puesto de manifiesto que no está muy claro cuál es el costo de producción de cada yacimiento y en ese sentido, cómo funciona este subsidio para compensar en todo caso la diferencia de costos de producción con los precios que se van a cobrar a los consumidores. Ingeniero, buenas tardes. En el plan gas se habló mucho y usted también hablaba de que Fortín de Piedra era uno de los pilares de la recuperación gasífera en Argentina y que había que mantener de alguna manera ese incentivo por un determinado tiempo en función también de las infraestructuras que se tenían que ir acompañando, que lamentablemente por toda la situación se fueron parando esas infraestructuras o esos planes y hoy el plan gas se dice que únicamente está para el mercado interno. ¿Usted tiene alguna novedad de este tema? Bueno, esto es lo que yo espero que se defina, que se aclare, que el presidente de la nación, el secretario de Energía Nuevo, que todavía no sé si está en funciones, si los subsecretarios lo aclaren, si es para el mercado interno o si es para el mercado externo, si es para Vaca Muerta o es para toda la Argentina, y cuál es la magnitud del subsidio que va a tener que afrontar el Tesoro. Por eso creo que ha sido oportuno que la Secretaría de Energía pase a depender del ministro de Economía, que en definitiva es el que puede abrir o cerrar lo que sería la canilla del déficit fiscal, porque tiene compromisos con la comunidad o tiene que asumir compromisos con la comunidad internacional. Es decir, en el año 2018 el presidente de la nación anunció en Osaka, Japón, que la Argentina se convertía de la mano de Vaca Muerta en un actor mundial en el mercado internacional de gas natural licuado. Me parece que estamos lejísimos de eso. Pero este es el, aparentemente, este lema no ha sido cambiado o modificado, por lo menos oficialmente. No, está bien. Lo que usted me está preguntando es la pregunta, ¿no es cierto? No, sí, sí, quiero. Pero cambia, o sea, porque hoy se habla de regionalizar el gas o la molécula de gas y ir a los países limítrofes, ya sea con un gasoducto a Brasil o ampliando la red hacia el lado de Chile, pero ya no se está hablando de tener una planta de licufacción o de esos proyectos que estaban planteados, por lo menos en forma hipotética, en el 2018. Raúl, esto se habla, se tiene que escribir en un plan energético que esté claramente justificado. Todavía no está claro cuánto le vamos a comprar a Bolivia, porque se ha interrumpido el contrato prácticamente con la firma de una adenda que vence este año. Bueno, tomar el mercado brasileño, yo no he visto ningún estudio que me permita afirmar cómo va a ser tomado ese mercado brasileño, que por otra parte tiene la producción del gas del presal, que en gran parte se reinyecta en este momento por falta de infraestructura, pero que tiene un costo de producción aparentemente muy bajo, porque es un gas asociado y no un gas seco. Entonces me parece que estamos cambiando de planes, pero más que cambiando de planes, cambiando de discurso. Esto no está escrito en ningún lado, en ningún documento oficial, ningún plan energético. No hay, en el presupuesto no dice nada de esta cuestión. Entonces me parece que estamos cambiando desde planta de luquefacción sin fundamentos a un gasoducto, a Saliquelo, a Bahía Blanca y a San Nicolás sin fundamentos y ahora seguimos con la variante países limítrofes, pero también sin fundamentos. Entonces esto no habla de un país con una política energética seria, habla de estar tirando ideas, pero esas ideas no se discuten en términos técnicos, económicos, políticos y presupuestarios, sino hay una ambigüedad extraordinaria y el gobierno de Fernández tiene que salir de esa ambigüedad. Por eso vamos a leer en el Instituto bien los anuncios, ver lo que se publique en el boletín oficial o en algún otro canal de información del gobierno y nosotros nos seguiremos expidiendo en este tema. Pero me parece muy raro... Sí, Hernández. Justamente cuando se anuncia ahora aquí en Neuquén la visita de Fernández, que es la segunda a la zona, con la presentación del Plan Gas, se habla de reducir la importación de gas. Ahora bien, para el año que viene, ya estamos a fin de año, para el año que viene, para el invierno que viene, para poder abastecer a todo el país, ¿estamos a tiempo de decir no importamos más? Mire, nosotros todavía no hemos visto ningún pronóstico de demanda, ni ningún pronóstico de oferta que diga que vamos a subir o bajar la importación. Ya fue una medida absolutamente ilógica despachar el barco de Bahía Blanca. Atrás de esa medida ilógica vino el anuncio de un gasoducto nuevo a Bahía Blanca. Un gasoducto que iba a ser un sector privado, pero con avales del gobierno y con compromisos de transporte de Camesa. En definitiva, que descansaba en el fondo de garantía de la ANSES. Entonces, me parece que estamos inventando figuras y ninguna se sustenta en un plan concreto. Por otro lado, estamos hablando del gas de Vaca Muerta y a mí me parece que están, por otro lado, pensando en un plan gas. Hablan de subsidiar 70 millones de metros cúbicos por día. Y esto implica que ese plan gas no es un plan para Vaca Muerta. Es un plan que va a incluir otras cuencas. Por otro lado, si uno lee el presupuesto, ve que la cantidad de gas a subsidiar, del presupuesto que envió el ministro Guzmán, es una cantidad muy pequeña en relación al total de gas que se va a consumir. Esto implica que hay en cubierto un incremento tarifario espectacular. Por otro lado, el presidente de Enargas dice que las tarifas van a seguir congeladas. Entonces, me parece que hay un desorden que hay que ordenar y que ese ordenamiento le corresponde al gobierno, al presidente Fernández, a sus ministros, sus subsecretarios. Y esto no puede seguir como está, digamos. O sea, el anuncio es un anuncio, pero nosotros necesitamos realidades concretas y medidas concretas para, en todo caso, poder analizarlas y discutirlas, ¿no? Ingeniero, la última de mi parte, que van a ser dos, en definitiva una. ¿Cómo, a ver, muchos toman el tema que el plan gas en realidad se retuvo para dejar que YPF ordenara sus cuentas? Y que hoy el plan gas está más en función de la reactivación de los ciento y pico de pozos que tiene hoy parados YPF que, en realidad, en la activación de la propia cuenca. Como usted bien dijo, no estamos hablando nada más de vaca muerta, estamos hablando de todo el resto de las cuencas. Y el otro es este plan gas, del cual se hablaba en algún momento con el funcionario anterior de la Secretaría de Energía, era de llevar el plan a seis u ocho años para generar proyectos de mediano plazo. Hoy, este plan, hasta donde se sabe, solamente va a contemplar de dos a tres años, es decir, el año electoral, o el año, perdón, de gobierno, el periodo de gobierno que tiene este gobierno actualmente. Bueno, yo creo que hay una gran confusión y una gran parálisis en este gobierno y no empezó en este gobierno, sino hay una desorientación general en el sector energético argentino, diría, que abarca toda la década. La década, si queremos, 2010, 2020. Entonces, se dicen cosas que son contradictorias, hablar de ocho años, por un lado, hablar de cuatro años, por otro lado, y después tener el fantasma de que en realidad el objetivo es reposicionar a YPF, me parece, muchos problemas mezclados y juntos, ¿no es cierto? Entonces, tener a YPF en la situación en la cual está es una situación altamente penosa, una empresa que tiene problemas financieros extraordinarios, y que se ven, además, porque el proyecto de impuesto a la riqueza le dedica, de una forma velada, el 25% de la recaudación para reposicionar a la empresa YPF en proyectos de exploración, explotación y desarrollo. No sabemos de qué. Entonces, evidentemente, me parece que estamos tirando al blanco con escopeta, a ver si pegamos alguno, algún perdigón pega en el blanco. Pero lo que nosotros necesitamos en Argentina es que nos digan cómo sigue esto este año y el año que viene. Para eso necesitamos saber cuál es el pronóstico de producción y el pronóstico de demanda, y en todo caso evaluar cuál es la necesidad de importación. Y si vamos a subsidiar, no es lo mismo el subsidio en todas las cuencas productoras. No se puede tratar de la misma forma a la producción de gas del Mar Austral que a la producción de gas de Santa Cruz, que a la producción de gas de gas asociado en el Golfo de San Jorge, que a la producción no convencional de Vaca Muerta. Y no vemos un costo, porque digamos, si tuviéramos los costos por cuenca, podríamos saber en todo caso cuáles son los subsidios que hay que hacer para determinado plan de inversiones, para determinada producción proyectada. Pero yo me recostaría más en hacer un plan para un año que en pensar en cuatro o cinco años, o en ocho años, como es la pregunta. Entonces me parece que, y blanquearía cuáles son los costos de producción y cuáles son en todo caso los planes alternativos de inversión con cada precio del gas o con cada escenario de precio del gas. Me parece entonces que hay que salir de esta confusión, hay que mostrar números, hay que transparentar, el gobierno tiene que transparentar lo que va a hacer y yo sugeriría que tenga algunas reuniones con instituciones políticas, no solo provinciales, sino nacionales, con ONGs, con instituciones como la nuestra y con los partidos políticos para lograr una solución primero entendible y después consensuada. Bien, ingeniero. Raúl, tenés una preguntita más, tenemos muy poquito tiempo, así que dale. Sí, tengo una preguntita. Pero esto porque eres un especialista, hay mucha gente en las cuencas, por ejemplo, no solo de Neuquina, sino en la del Golfo, que están viendo que los no convencionales es una alternativa, perdón, que los convencionales es una alternativa al no convencional en estos momentos y se pueden reactivar con pequeñas medidas políticas como pueden ser desde los gobiernos provinciales bajar o generar un bono de proyección, ¿sí? Donde hoy, si la regalía está en un 15%, porque cobran un 12 más un 3, no le pueden tocar por una ley. Pero sí lo pueden, sí pueden, de repente, generar que ese 3% lo trasladen. ¿Usted cómo ve la incentivar desde un bono fiscal la actividad convencional? Bueno, la actividad convencional está lamentablemente dejada de lado desde hace muchísimos años. Este es el principal error estratégico de la energía en la Argentina y el síntoma mayor de eso es la caída sistémica de la exploración en todas las cuencas. Si usted no explora, no descubre, si no descubre, produce siempre de los mismos yacimientos que cada vez están más agotados y son más costosos. Entonces, evidentemente, hay que hacer una mirada distinta y la pregunta que vos me haces abre la posibilidad de eso, de que veamos soluciones. Hay que confeccionar una solución para cada región y después ver cómo eso se mete en un plan y ver si hay plata para financiarlo, que es lo que todavía no se ha visto. entonces me parece que el gobierno tiene que empezar a gobernar el área energética. Hasta ahora no gobierna el área energética, no hay plan, no hay discurso, no hay nuevas leyes y hay muchas contradicciones. Y yo espero que en las próximas semanas esto se vaya aclarando. Ingeniero, también así esperamos tener más detalles, ¿no? Vamos a ver qué pasa mañana aquí en Neuquén, cuáles son los anuncios y esperar la publicación para ver el detalle fino como usted decía también. Le agradecemos mucho como siempre su tiempo, su dedicación para conectarse con nosotros para Plus Energético. Bueno, muchas gracias a ustedes.